Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 20 chicos, continuamos con el Paris Football Club Chicos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron apoyando durante toda esta semana, estuve ausente, pero no estuve ausente con videos Traté de grabar y dejar toda esta semana videos, quizás si me ausente ahora unos días, no lo sé, voy a ver si puedo llegar a cumplir con el día sí, día no Pero muchísimas gracias, bueno si me verán estoy un poco quemado, porque me fui una semanita a despejarme un poco, a salir de la rutina Y vamos a volver con todo, hace una semana que no juego a nada, no juego ni a NBA, ni a FIFA, ni a nada Así que vamos a ver como estoy, sí vamos a ver como estoy porque sinceramente o puedo estar totalmente renovado y no me para nadie O puedo estar hecho un manco que hace una semana que no juega y que no se acuerda de nada y es como si fuese volver a comenzar Pero muchachos, si puedo, voy a estar jugando 3 partidos en este gameplay, tenemos al Valenciennes, después tenemos al Le Mans Y después tenemos nuevamente al Valenciennes por la Copa Nacionales, sí, que esta copa no sé cuál es No sé, o sea, no sé si sería la copa de la liga de esta división o qué, porque ya jugamos una y quedamos afuera Pero bueno, luego de este gameplay, de este video, voy a buscar en internet a ver de qué trata No busqué sinceramente, no me acordé de buscar porque ya empecé a grabar, apulado para grabar, para poder terminar y que ustedes puedan tener video todos los días Chicos, vamos a jugar entonces, vamos a ver qué tal nos va y ver si podemos meter esos 3 partidos que les dije para llegar a jugar copa en este gameplay Bueno chicos, el primer partido, vamos a ver qué podemos hacer No sé cómo estaré para jugar, hace una semana, literal, que no agarro el joystick Algo poco normal, porque bueno, grabo a diario para que ustedes tengan gameplay siempre Entonces, uy, 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 bueno, bueno, ah, pero cómo viene Bueno, linda bomba, linda bomba como para comenzar, hasta me olvidé de cómo, de cómo se comenta chicos Me olvidé de todo, qué hace este muchacho que nos saca, ahí va, arriba entonces A ver si podemos seguir en la racha que venimos, no sé cómo salimos los partidos anteriores Porque para ustedes pasó un día, pero, o dos, para mí, pasó una semana, no me acuerdo ni cómo salí Creo que habíamos jugado contra el, este, el Gingamp, que andaba peleando por ahí Y creo que habíamos ganado, si no me equivoco, si no me equivoco Bueno, tocan y tocan al plato, entonces yo voy a esperar, no me voy a volver loco Opa Eh, 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 no, 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 no Le tomamos el remate ¡Mira cómo me comí la mague! Wow Eh, Noel es un animal ¿Qué pelota acaba de sacar este muchacho? Y después me ayuda el travesaño también, ¿no? Obviamente Uy, 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 arriba Nada, 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 saque de arco Una locura, cortas Bien, querido Yo que quería que pase la pelota ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, 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 no No me gusta ese hueco Tranquilo, lo tapamos, lo tapamos ¡Ay, no puedo creer! ¡Ay, ay, 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 zafamos de acá! Pitroipa fuera, adentro Martin Y también Y también Vamos a meter A Timite, chicos Sacamos a Menes Uy, no No, 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 no Saad de 9, no Menes por Timite Menes por Timite Perfecto Los dos cambios que realizamos Vamos con Con Timite entonces a la cancha Timite y Martin Se retiran Pitroipa Y Menes Pitroipa y Menes se retiran A ver 70 minutos Todavía no hice un remate largo, chicos Creo que esto pocas veces me ha pasado, eh Creo que esto pocas veces me ha pasado Timite Losec Timite No me pasó Me pasa el lateral, pero Estoy lento, eh Tomás Martin Timite Espera que me vieron más ¡Ay! La primera, la primera, la primera Quizás me apuré Podría haber controlado un poquito más Qué pelota me sacó Bien, Timite, eh Igual está bien Haber rematado de De una Porque Quizás controlo o algo Y me la sacan Y después me iba a quedar Con las ganas de haber rematado Vení Vení Timite Vamos atrás Manduki Y vamos a hacer esto ¡Ay! No era mala la intención Pero un centro muy cortito ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! ¡Eh! Pero ¡Hijo de mil! Agarró de la camiseta No lo pueden parar a Timite Manduki fuera en Roque y Conta ¡Eh! Loco, era falta ahí Bueno, vamos a meter un centro de una A ver qué pasa Arriba Arriba No Complicado ¡Epa! Tranquilo Perfecto Reiniciamos Marte Eh, no Bueno, se la daba a Bagnoman Losek Timite Sí, Timite ¡No! Era pase con la VX Era el pase para Ferguson Pero al pie No pase adelantado No había mucho espacio Para ese pase La ganas ¡Ay! Dios, hasta que engancho No estoy lerdo hoy, eh Me falta Me falta volver a ser yo Chicos Una semana sin jugar a esto Es complicado, eh Es complicado Pero bueno, por lo menos De momento Calculo que no se va a perder A no ser que en esta Me generen algo Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba No pasa, no pasa Uy, pasó No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Que me ganen acá Bien Bueno, chicos 0 a 0 Vamos al siguiente Precalente acá Tenemos que ganar Tenemos que ganar el que viene Tenemos que ganar el que viene Si queremos seguir prendidos Porque si no se complica Contra Le Mans Y con una nieve terrible Muchachos Con una nieve terrible Jugamos este partido Tengo un problema, chicos Me acaba de llegar Una notificación De que Hay 8 jugadores Que están por Que hay riesgo De perder 8 jugadores Entre ellos 8 Aparece Nubel El arquero ¿Qué pasa? Que le quiero renovar Y me dice que actualmente Negocio un contrato Con este jugador Pero me parece Como que está en riesgo De perderlo Entonces ¿Cómo hacemos? No tengo opción No puedo renovarle Porque recién firmé Un contrato nuevo con él Recién lo compré Entonces no sé Cómo funcionará eso Sinceramente Si les digo Epa Sigue Manduki Está Timite de titular, chicos Está de Manduki Ah Timite de titular, eh Por Menés Que ya bajó a 70% De media Y bueno Está bajando un poquito El nivel Aunque siempre es bueno Tenerlo Ah Lo que corre este muchacho Lo que corre este muchacho Ay, sí pasaba Ay, sí pasaba Salimos por este lado Losek Uh, lo asesinó con el pase No Lo mató con el pase Demasiado largo Vamos Timite Bien Timite Meta Timite Está complicado, muchachos, eh Complicado el ascenso Estamos cuarto igual Estaríamos peleando algo Pero Los de arriba Están muy cortados Bien, querido Tranquilo Tocamos Ah Nuestra Ay, pensé que sí iba Pensé Uh, qué buen centro Por Dios No, no, no Qué buen centro sacó Qué buen centro sacó Uff Zafamos En 12 En 13 ya, mejor dicho Tengo que recuperar el timing, muchachos La verdad Que me olvidé de todo Timite Tenemos espacio, eh Pásame Pásame Es buenísimo Uy, por Dios, qué jugada Ay, que me pase No, Timite Mira vos la que me sacó Qué buena jugada Recordamos un poquito ahí, chicos Qué linda jugada Qué pelota me saca el arquero, eh Qué pelota me saca el arquero La tuvo Timite A ver, voy a meter un centro de una A ver qué pasa Ay, cabezazo malo Cabezazo malo 18 minutos Generamos una situación De gol, por lo menos ya En el comienzo del partido Ay, ay, ay Difícil, difícil Buena marca Ferguson Otra más, por favor No, 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 no No sirvió No sirvió Me va a pasar Y sí, le dio bomba Oh Ah, la sacó Nuguel No, si se me va Nuguel, chicos Yo no sé qué hacer, eh Encima no puedo negociar con él Porque ya supuestamente Me dicen que negocié No, Nuguel, bien Supuestamente me dice Que ya negocié con él Pero me dice que Tengo riesgo de perderlo Entonces no Mi no entender A ver, uff Vamos a tener que aplicar el freno Y salir tranquilos Tocando de vuelta 38 Cómo se pasa el tiempo encima Y no puedo hacer un gol Me estoy entrando a desesperar Losec Timite Alguien que me pase No, es que nadie me pasa Buena, Timite Cómo se la bancó, Timite, por favor Por favor ¡Sí! ¡Qué bien, Timite! ¡Qué animal! ¡Qué tanque! Y aparece Ferguson Para un nuevo gol, chicos ¡Vamos! ¡Bien, Timite! ¡Bien, Timite! ¡Qué bien! ¡Qué bien que la hizo! Y ese centro Estilo Buscapié Muy, pero muy bueno Mirá ahí Lo quieren agarrar Y no lo pueden parar Es un tanque, Timite El centro atrás La agarró mordida Pero el arquero Como que se patina Se cae Medio como que ya se entregó ¿No? Fíjense Que antes de rematar El arquero ya Ah, no, no Cuando remata Pero, ah, no llegó por poco En esta cámara Se ve que Quizás engaña La La toma Este, llega el gol Muchachos Que, vuelvo a decir Lewy Ferguson Yo les había dicho Ni bien lo comparamos Que Tenía mucha fe En este pibe Y fíjense que Es un volante interno Pero que tiene Mucho gol Llega Asiste En cuanto a números Creo que es el mejor jugador Porque tiene creo que Tres o cuatro asistencias Y debe andar en tres o cuatro goles Es el más parejito El más regular Es el más parejito Y el más regular Bueno ¿Y por qué no el segundo? Manduki Tocamos Tranquilo Para el medio Perfecto Allá Medio Petroipa Lo sé Ay, que mal controló Bien Petroipa Abrimos la cancha Voy a meter el centro No, voy a enganchar Pisadita Y medio Ferguson Ah Uh Uh, uh, uh El palo que se pegó Ferguson Por querer rematar Final el primer tiempo Entonces Uno a cero arriba Y se nos viene el Le Mans Bien Bien Tocamos Salimos Ferguson Manduki Va a entrar Bernard Quizás un rato El joven de la cantera Timite Sí Sí, 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 sí Penal Pero dejate de joder Si no me dejó hacer nada Y Roja Último recurso Chau, te vas Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir No vas a dejar tarjeta Pero 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 el último recurso No Estaba mano a mano Hijo de su madre Losek le pegá Y bueno Vamos a dar con Losek Impecable Esa pegada Losek Adentro de penal Losek Se lo podía haber dado a Timite Chicos Pero vamos con Losek Porque El que te ponen automático Es que es Supuestamente el que mejor Penal tiene El que mejor remate tiene Entonces Obviamente Vamos por Losek 2 a 0 chicos Frente al Le Mans Sumamos de a 3 El París ilusiona Que linda pegada Por favor Que bien le pegó el penal Esquinadito Esquinadito Tuqui Que bien Que técnica además Que técnica Bien Losek Otra joyita que tenemos Para trabajar en el club Otra joyita que tenemos Para trabajar en el club 2 a 0 arriba entonces Va a entrar Werner Chicos Va a entrar Werner En instantes ya no más Ni bien se vaya la pelota Va a entrar Y bueno Ya tenemos 64 Se pasa el tiempo Se vienen los cambios Werner a la cancha Para jugar un nuevo partido En la primera Canterano Que está creciendo de media Que confiamos en él Ahí está Ferguson entonces afuera Si Y Pitroipa Y a la cancha Rabiu Y Bernard Chicos A la cancha El pibe El joven Surgido de la cantera Del París Fútbol Club Acá si me gira Me la manda a guardar Bien 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 marcado Rabiu Tomá Dale Timite Ah Era Quizás para darle Sin colocar Me parece que era para darle Cuadrado nomás Y que sea una bomba Una bomba bastante violenta Y que pase lo que Dios quiera Sí Quizás era para eso Se sale Dansel Timite Tranquilo Engancha Que por el medio van Rabiu Uf Complicado Bernard Se viene el bombazo Lo puso Como dice el ingeniero Donde la doña Cuelga la ropa Este gol sin duda Reafirma el resultado Mario Parece que le hubiera pasado Un camión Por eso ¿Qué? Ese gol merece Que lo veamos De nuevo ¿Ustedes acaban de ver Este gol? El pibe Bernard Muchachos Se va del campo Quien seguramente Ha dejado La mejor ¿Qué manera De debutar en las redes Para este pibe? No Ya está Cosa seria Cosa seria Este pibe Lo voy a poner a entrenar Lo voy a hacer jugar mucho Lo voy a hacer crecer Apuesto Apuesto a este pibe Apuesto a todo este pibe Chicos 17 años O 18 Que se yo Por ahí anda Una Mirá 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 encima como pelea Mirá mirá Que guerrero que es Seguir querido Seguir querido La roba y listo La roba y es titular Arriba Tranquilo Ay Lo que acabo de hacer Acá Que regalito Se va Se va Se va Que regalito No puedo hacer eso Muchachos Lo de Bernard Por dios Este pibe Por dios Este pibe Uy acá juega un fuego No 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 El gol que hizo Y va Bernard Mirá 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 Se llevó todo puesto Ah No 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 Es un todoterreno Me parece este pibe Chicos Increíble Vamos a un partido Vamos a un partido más O al menú Lo voy a pensar ahora Pero Vamos al menú O al siguiente partido Que sería por la copa Debutamos en la copa nacional Chicos Debutamos en la copa Voy con todos titulares Pero va Bernard En el once inicial Voy a poner el titular Vamos a empezar a darle la confianza Vamos a jugar con pibes Este Y bueno Gran objetivo poder pasar esta ronda Porque ya en la otra copa Quedamos afuera en primera ronda No tengo como objetivo Salir campeón de esta copa Si quiere venir de la mano Bienvenido sea Cuando digo de la mano Digo de la mano del ascenso Si porque acá lo principal Es ascender a la Máxima categoría de Francia Si Pero Acá si tengo un objetivo Que es Por lo menos pasar hasta Llegar hasta la tercera ronda Mínimo Pasar esta ronda Porque Perdón Porque obviamente Lo tenemos En deuda eso Timite Ya en Uff Acá lo perdimos Ya en 73 de media Timite Losek 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 Ole Losek Si Losek Timite Pero bueno Ay Bien 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 Para arrancar Una linda jugada Que armamos Buen pase de Losek Y la tuvo Timite Que tiene el arco entre ceja y ceja Pelota que agarra Uy que buena Uy que buena Por acá No Pásame Pásame Si papá Pégale querido Mirá vos lo que me sacó el arquero Mirá vos lo que me sacó el arquero Abajo Complicadísima esa pelota Complicadísima esa pelota Lo que me sacó Tomá Bernard Si querido Si querido Bernard Llega Bernard chicos Casi hace otro gol Casi hace otro gol el pibe Corto Vení 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 Corto 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 Buen giro Uff Se empezó a complicar porque Salió muy bien El Valenciennes Si Y pégale como viene Ah Otra vez Oh Dios El arquero este De donde salió Ah No te lo puedo creer De donde salió este arquero No La reacción Esta vez va a ir de una Es buenísimo el centro Un toque No Si Un toque bastante pasado Kosic Kosic De donde salió este arquero Por Dios Está al caer Pero El arquero de momento Me está sacando todo Y son estos partidos que Vos Salís 0 a 0 Vas a penales y te lo ganan Típico Bernard Pégale como viene No yo me voy No lo puedo creer ¿Por dónde pasó esa pelota? ¿Por dónde pasó esa pelota? A ver El arco cuando llega No No Che le da lindo Bernard Y es pibe todavía Y es pibe todavía Me gusta Haz lo tuyo Haz lo tuyo Pasado Me la saco Me la saco No lo puedo creer O la agarró mordida Me parece que la agarró mordida ¿No? No La agarró mordida Danca La agarró mordida Le pifió un toque Ah Le estamos entrando por todos lados Y la pelota no quiere entrar Yo no lo puedo creer esto Yo no lo puedo creer esto Chicos Dale Abre 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 el freno Y reiniciamos Manduki Si hueco Pero bueno Ay Que llegada que tiene Bernard Es que me encanta chicos Hacemos cambio Bernard por Martin Me parece que Que por Petroipa Que llegada tiene Bernard Que llegada que tiene Bernard No Si 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 Los sec Timete Una Uy que giro Uy que giro No Es que es la de palo chicos Giro para la de palo Timete es derecho Timete afuera chicos A la cancha menesa A la cancha Petroipa Sale Bernard Si gran partido del pibe Que empieza ya a jugar partidos Partidos bravos Y Está a la altura El pibe está a la altura Arriba los secos No puede Ay 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 Que lástima la tuvo Timete ahí Con ese giro Un lindo giro que metió Pero claro Después Le quedó para la zurda Y él es derecho Y se notó cuando remató 85 No Penales no Viejo Penales no Toma No Dale gana la gana la gana la Ferguson No imposible Bueno me parece que esto Vamos a ir a penales Me parece Oh Ojo que no me lo ganan acá Mirá como domina Dejate de joder Se va Decime que se va Decime que se va Bueno 89 chicos Tiempo cumplido Hay que ser muy rápidos en esta Si no Chau No pero Uff 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 Bien Bueno Penales Giremenes Epa Partido muy parejo Que termina con Tuno igualado Penales O que es esto O como O como sigue esto Ah Ah Alargue Ah que tiene Alargue esto Uff Ok Pero es infumable Viejo Uff 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 Nubel 96 minutos Arriba Nubel Bien Nubel Impecable Tranquilo Eh Pero loco Otra vez Ah Pero Nah Nah Dejate de joder Me hizo lo que quiso Bien querido Salimos A ver Medio Menes Anda Losec Dale querido Dale querido Dale querido Dale Checo Dale Checo Dale Checo Te da Te da Te da Decime que te da Decime que te da Atrás Pégale Pégale muy bien No 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 lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No puedo creer lo que acaba de pasar acá Y acá Pitora y pa Menes Pasó En cancha Sí Pégale Menes No lo puedo creer No lo puedo creer No 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 yo me voy No 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 yo me voy No 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 Nah 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 el tarro que tiene este equipo Por Dios El tarro que tiene el Valenciennes Ferguson Por acá Damsgar Pasa Sí Ferguson No es que era obvio No tenía ángulo Tenía que haber enganchado Tenía que haber hecho otra cosa Pénales chicos Pénales La hicimos muy bien Pero Mirad el tiempo ¿Qué hace loco? Nah Dejate de joder Dejate de joder Nah Son re defensivos Estos muchachos Nah Qué calentura Qué calentura Con el Valenciennes No no Qué terrible Bueno ya está chicos Bien 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 Adentro primero Bien Menes Fuá Lo bien que le pegó Hijo de su madre Bien Se está quedando en el medio Se está quedando en el medio Bueno A ver Bien Losek Impecable Cómo patea Losek Bueno Gracias Damsgar Bien Bien Se ataja Nubel Pasamos Pero Sí Viejo Vamos Dios Tanto se va a sufrir Con estos mugrientos Bien Nubel Bien Y muy bien Y muy bien pateados los penales Además Muy bien pateados los penales Impecable Cómo los patea Losek Impecable Cómo los patea Losek Chicos Terrible Bueno Se ganó Se ganó Se ganó Ay lo que sufrí Por Dios Ay lo que sufrí Bien Nubel Bien Nubel Que le pegan los pies Bien Bien Victoria Chicos Victoria Entrevista que tenemos muchachos Vamos a hacerla obviamente Las hago siempre Pero la hago Grabo Muestro la del final Todos sentimos la tensión Ok Que más dicen Seguirás apoyando a Dansgar Hay mucha presión Obviamente que lo apoyo Nuestra defensa se merece los halagos Perfecto Y al menú Muchachos Gran victoria Se pasa la siguiente ronda Sigo bajando Con la directiva Sigo bajando Seguramente cuando avance Con el tema de los jóvenes Eso de hacerlo jugar Más de 5 partidos O hacerlo subir de habilidad Creo que Ahí vamos a mejorar Espero Supongo Pero de momento Seguimos bajando Chicos Pasamos a la siguiente ronda De la copa entonces Y en la tabla de posiciones Nos encontramos Quintos Uy 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 Fuera de pelea De ascenso De momento No Que difícil va a estar esto Que difícil va a estar esto Chicos Pero bueno Frente al Troyes Ahí Peleando Peleando contra el Troyes Próximo Ah estamos en jornada Negociaciones Pero de momento No creo que compre Chicos Me lo voy a arreglar Con lo que tengo Y con los pibes Si Tenemos Ok El Rodes Y el Nairots Ok Acá más partidos No sé cuándo jugamos la copa No sé cuándo se generará Pero bueno Chicos Muchas gracias por el apoyo En el siguiente gameplay Nos vamos a ver con mucho más No se preocupen chicos Por el tema de Acá vamos a poner siempre lo mismo Vamos a ponerle Vamos a ponerlo Y vamos a poner acá Que es la La respuesta intermedia No se preocupen Por los 63 Que tenemos ahí arriba En rojo Yo calculo que lo vamos a mejorar Cuando cumplamos este objetivo Del juvenil Chicos Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video En play Mañana si todo sale bien Vamos a estar con NBA Y así sucesivamente Si pasamos mañana nuevamente Con FIFA Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!